Reggae Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys That I'm still your bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met I'm searching for a baddest bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him the backboard He want a slackboard Ain't no more booty calls Who got a jack for her It's me and Carol G We let them racks tour Don't run up on us Cause they let in the max tour Reggae Reggae Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal La moza le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la de guamo Será Pior que con otra Está Pidiendo que otra se pueda amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're taking this fame And a big toddler Don't try to get your friends To come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized You an epic fail So don't tell your guys And I'll sell your ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met I'm searching for a baddest Bitch and you ain't met her yet Ayo Tell him the bad force He want a slack war Ain't no more booty calls Who got a jack for It's me and Carol G We let them racks tour Don't run up on us Cause they let in the max tour Reggae I know you've been here with what's about me Ain't it funny how people can be Brave sending us into space No saying them face to face Took a week for you to ask me anything Quit the games cause I ain't gonna wait You're already overthinking What if it all went wrong? You could be out of the dream And it wouldn't be out of the door I want you to be missing the moment 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 ¡Gracias! 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 Obviena linda, sinérea, ya hace mucho tiempo que yo no sé que amar Obviena linda, ya hace mucho tiempo que yo... Obviena linda Reggae 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 Mas no manda mensaje otra vez que yo recairei ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Reggae. Gracias por ver el video. Gracias. Reggae. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!